A trata de alto rendimiento y profesora de natación en la Escuela de Profesores de Educación Física de Cienfuegos, Nurka Leiva Roque es la única árbitro cienfuguera en la especialidad de natación artística que participará en los Juegos Panamericanos Junior con sede en Colombia del 25 de noviembre al 5 de diciembre próximo. Leiva Roque, hija del lanzador cienfuguero Andrés El Curro Leiva, que tantos alegrones dio a los amantes del deporte de las bolas y los extraes con el equipo azucarero, dio sus valoraciones sobre su selección para arbitrar en la cita cafetera y el compromiso asumido ante esa designación. Para mí representa un orgullo, un acicate a seguir esforzándome, a seguir preparándome cada día más para representar a mí primero, a mi escuela, a mi provincia y a mi país dignamente. Voy a dar lo mejor de mí en esos juegos para poner el nombre de Cuba bien alto, como en estos tiempos necesita y merece nuestro país. En la Escuela de Profesores de Educación Física de Desenfocos, compañeros y alumnos de Nurka se sienten orgullosos de tener una representante como ella en la cita juvenil. Para los estudiantes, mayormente de la EPEF, significa un orgullo muy grande, porque es una magnífica profesora y merece ser representada. Es algo increíble, algo que nunca hayan visto, porque es una profesora que se preocupa por los demás, que siempre está ahí cuando lo necesita. Y es así, es bueno que ella sea representada y que nos representa a nosotros como escuela. La compañera de Nurka es un ejemplo a seguir. Y nos llena de orgullo precisamente al vernos representados en esos juegos con una trabajadora tan sencilla, tan humilde como lo es Nurka. Aunque nunca practicó el béisbol como su padre, Nurka continuó la tradición deportiva de la familia y heredó de su progenitor el respeto, el amor y esa entrega al deporte que ahora le han merecido su selección para impartir justicia en los primeros Juegos Juveniles Panamericanos. Deportiva Primitivo González, Notizurro.